i pero te ve acá este para allá afuera déjame 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 ahí le saqué los ojos y se vaya afuera me la vez se dice conectado ahí le saqué los ojos le dio como una vainita me la vas a mirar pu me la vas a mirar me la vas a mirar estoy en la vaso no me la vaso ya no se donde que esta ese man con el cerebro ahi es donde tu vives me quedo a tu familia que por ello que va a decir lo que yo hay que verlo allá asaltando como hay un man no se bien, matalo ay coño estoy ropedando para que no jodan mas nunca ellos ay mira que bacano se tira metio un avion lo hiciera ay mira que bacano se tira unarichta tira como il·l sesión hay riren allí oh esta psicopata no me sacan 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 ay velo ya me van coger oya da se gato lo de gaieno a tasa luja yasun oya da sacan alomo alomo